Con la instalación del invierno, los estudiantes del Colegio Bello Amanecer en Ciudad Sandino esperan que las plantas ornamentales y medicinales sembradas se desarrollen y genere un ambiente bonito y agradable a la comunidad. Los árboles frutales y los árboles medicinales son para el fortalecimiento y crecimiento de los niños y jóvenes que están estudiando en este centro, ya que con la siembra de los árboles medicinales ya un niño se enferma o un familiar necesita un tecito y ya se le hace el té con la hierba que se está sembrando y las plantas para mantener bello y tener cálido y mantener un ambiente fresco y tener un ambiente lindo y agradable en el que los niños puedan convivir y estudiar. Bueno, tenemos un ambiente sano, ¿verdad? Ya que respiramos aire limpio y estamos en un ambiente muy lindo. Se trató de una jornada de reforestación que corresponde al proyecto de Escuelas Verdes que promueve el Ministerio de Educación con la Federación de Estudiantes de Secundaria, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y otras instituciones. Nuestro centro educativo tiene diferentes áreas reforestadas de plantas ornamentales haciendo uso y promoción de lo que es el reciclaje también. El colegio, ¿verdad? Cuenta con diferentes tipos de árboles. Tenemos árboles de sombra, tenemos una área donde tenemos únicamente plantas de cítrico, tenemos una área de huerto escolar y tenemos, ¿verdad? Un sistema acuapónico donde tenemos un criadero de tilapia. Este centro educativo es el representativo del departamento de Managua en cuanto al proyecto de Escuelas Verdes. Celia Méndez Romero, TV Noticias.